Dos sujetos lesionados dejó como sal de una riña entre vecinos que se registró en el barrio El Páramo al sur de Valledupar. Se trata de José Pinto, de 24 años, quien fue herido a bala en la pierna derecha con orificio de entrada y salida. De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, este sujeto presenta antecedentes judiciales por el delito de porte ilegal por arma de fuego. La otra persona lesionada responde al nombre de Dairo Campuzano, de 47 años, quien recibió un disparo en la espalda y presenta anotaciones como indiciado por violencia intrafamiliar. Manifiestan los testigos que los antes mencionados sostuvieron una discusión con un hombre por un lote que querían invadir, quien finalmente les causó las lesiones. Los afectados fueron conducidos inicialmente al CDB, pero luego fueron remitidos a un centro asistencial de mayor nivel. Un portavoz oficial aseveró que las autoridades adelantan la búsqueda al agresor.